Hey que tal amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo la canción de corazón al estilo de Cornelio Vegas No les guste, así que vamos a comenzar Ok, muy bien, esta canción está muy muy sencilla de tocar y para esta canción ocupamos como acorde dos siguientes Ok, ocupamos el acorde de Sol sostenido mayor Ocupamos el acorde de Do menor Ok, ocupamos un Do sostenido mayor Un Re sostenido mayor 7 Ok, y también ocupamos el acorde de La sostenido menor Ok También ocuparemos una pasada por el acorde de La sostenido mayor Ok, por simple será como que un poquito Ok, pero como también lo ocuparemos Ok, esta canción está muy muy sencilla de tocar Y bueno, en este video no te he puesto la altura aquí en mi lado derecho Pero no te preocupes, te enseño a posicionar cada acorde Ok, en caso de que no los conozcas, en este mismo video te enseño la posición de cada acorde Ok, y en caso de que sea un poco más avanzado, puedes ir adelantando el video al momento que estoy viendo exactamente en este momento Ok, y bueno, a hacer con mi cámara para poder comenzar primeramente con lo que serían las posiciones de cada acorde Ok Bueno, aquí ya tengo mi cámara y pues como lo dije Vamos a comenzar primeramente con las posiciones y arrancamos con la posición de la acorde de Sol sostenido mayor Ok, este de aquí ¿Cómo se posiciona? Ok, dedo índice en el cuarto traste tocará la segunda y la primer cuerda Ok, de esta manera Luego nuestro dedo, el medio en el quinto traste en la tercera cuerda Y acabamos con el dedo, el anular en el sexto traste en la cuarta cuerda Ok Y ahí tenemos ya lo que sería el acorde de Sol sostenido mayor Ok Muy, muy sencillo de posicionar Ahora pasamos a lo que sería el acorde de Do menor Y aquí está ¿Cómo se posiciona? Ok, aquí hacemos sejilla con el dedo índice en el tercer traste Lo que hará la segunda, desde la quinta cuerda hasta la primer cuerda Ok, de esta manera Luego nuestro dedo, el medio en el cuarto traste en la segunda cuerda Dedo, el anular en el quinto traste en la cuarta cuerda Y acabamos con el dedo, el meñique también en el quinto traste Pero ahora en la tercera cuerda, ok Y ahí está el acorde de Do menor Ok, muy, muy sencillo de posicionar Pasamos ahora a lo que sería el acorde de Do sostenido mayor ¿Cómo se posiciona? Ok, Do sostenido mayor Dedo, el índice en el tercer traste en la cuarta cuerda Dedo, el medio en el cuarto traste en la quinta cuerda Y luego nuestro dedo, el meñique en el sexto traste en la tercera cuerda, ok Y este es el acorde de Do sostenido mayor Ok, muy, muy sencillo de posicionar Pasamos a lo que sería el acorde de Re sostenido mayor Siete, este acá ¿Y cómo se posiciona? Ok, dedo, el índice en el cuarto traste en la segunda cuerda Dedo, el medio en el quinto traste en la cuarta cuerda Dedo, el anular en el sexto traste en la quinta cuerda Y nuestro dedo, el meñique en el sexto traste, pero ahora en la tercera cuerda, ok Y ahí tenemos el acorde de Re sostenido mayor, siete, ok Pasamos ahora para el acorde de La sostenido menor ¿Cómo se posiciona? Ok, aquí hacemos una sequilla Con el dedo índice en el sexto traste tocará la tercera, segunda y primer cuerda, ok De esta manera Y luego nuestro dedo, el anular en el octavo traste en la cuarta cuerda, ok Y ahí tenemos el acorde de La sostenido menor Ok, ahora pasamos a lo que sería por último el acorde de La sostenido mayor Y está muy muy sencillo de tocar Ok, mira, nos quedamos en el acorde de La sostenido menor Ok, ahora bajamos el dedo, el índice Lo quitamos de la tercera cuerda, ok Y ahora lo pasamos, ahora solamente tocar la segunda y primer cuerda en el sexto traste De esta manera Y ahora ponemos nuestro dedo, el medio en el séptimo traste en la tercera cuerda, ok Y ahí está el acorde de La sostenido mayor, ok Muy muy sencillo de posicionar Y pues ahora simplemente queda en tiempo para que lo memorices y lo practiques Ok, muy bien Ya tenemos la posición de cada acorde Ok, ahora pasamos a lo que sería el rasgue Lo cual es sumamente sencillo de tocar Pongo un poquito la canción, la sigo con la guitarra un poquito Para que te puedas ver una pequeña idea Y luego pues lo explico más a fondo el rasgue Ok, comenzamos de esta manera, va Suena de esta manera y comenzamos Pues toco un poquito el rasgue Y luego te digo como va a ser la secuencia exactamente, ok Y va de esta manera Ok Ok, está muy muy sencillo el rasgueo ¿Qué es lo que hago? Ok, al principio empieza pues con la introducción obviamente Al principio empieza la intro Pero empieza como que de repente va agarrando más fuerza el rasgueo Ok, el rasgueo es de esta manera El rasgueo en solo sostenido mayor Aquí hacemos cuarta Ok, abajo, arriba Y luego levantamos la anular como lo hacemos en todas las canciones Quinta, dos abajo Ok, entonces queda cuarta, abajo, arriba Quinta, dos, abajo Cuarta, abajo, arriba Y quinta, dos, abajo Ok, cuarta, abajo, arriba Y quinta, dos, abajo Ok, para hacer el rasgueo en la cuerda de do menor Acá haremos quinta, abajo, arriba Sexta, dos, abajo Quinta, abajo, arriba Y sexta, dos, abajo Ok, para hacer el rasgueo en la cuerda de do sostenido mayor Acá haremos quinta, abajo, arriba Sexta, dos, abajo Quinta, abajo, arriba Y sexta, dos, abajo Para hacer el acorde en re sostenido mayor siete Acá será también quinta, abajo, arriba Ok, sexta, dos, abajo Quinta, abajo, arriba Y sexta, abajo, abajo Ok, para hacer el rasgueo del acorde de la sostenido menor Acá será cuarta, abajo, arriba Quinta, dos, abajo Cuarta, abajo, arriba y quinta, dos, abajo Y para hacer el rasgueo del acorde de la sostenido mayor Acá también será igual Acá será cuarta, abajo, arriba y quinta, dos, abajo Cuarta, abajo, arriba y quinta, dos, abajo Ok, aquí uno gano Ok, recuerda que el rasgueo también puede bajar un poco Si quieres le puedes meter un poquito de dos abajo Y vas a ver cómo sonar bien, ok, a qué me refiero No simplemente darle siempre el abajo, el cuarta, abajo, arriba Y quinta, dos, abajo También le puedes meter un puro cuarta, dos, abajo Quinta, dos, abajo Cuarta, dos, abajo y quinta, dos, abajo Ok, y vas a ver que va a sonar bien Nada, poquita agua, ¿no? Ok, y pues como te digo el rasgueo puede variar un poco Y también puede variar si le quieres meter de repente un adorno ahí O lo que le quieres meter ahí Pues también vas a ver que va a sonar bien, ok Pero pues ten en cuenta que el rasgueo puede variar un poco Simplemente es el rasgueo el referente Ok, bueno, salió con mi cámara para poder continuar con este video Y pasar rápidamente lo que sea la parte de la introducción Ok Bueno, aquí tengo mi cámara Y bueno, comenzamos primamente con lo que sea la parte de la introducción La cual está muy muy sencilla de hacer Ok, intro comienza de esta manera Arrancamos en un Sol sostenido mayor Luego hacemos un Do menor Luego Do sostenido mayor La sostenido menor Y acabamos en un Re sostenido mayor 7 Ok, ya tenemos la intro completa Te dije toda la secuencia de acorde Pero pues recuerda que ahorita la vamos a ver Y te digo el cambio de acorde No piensas que no explique Simplemente pues te dije la secuencia para que la tengas ya ahí Ok, tocamos la intro para que pueda ver como suena Y te voy a decir un cambio de acorde que acabamos utilizando Ok, y la intro suena de esta manera Sol sostenido mayor Va Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok, y otra vez Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok, y ahí tenemos ya la intro completa Como pudiste ver está muy muy sencilla Y son acordes muy muy básicos Ok, entonces que fue lo que hice en la intro Simplemente toque el acorde de Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor Ok Luego toque un La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 La secuencia de esta la hay exactamente todo eso Y pues ya tenemos de toda la intro completa Toco nuevamente la parte de la intro Y te vuelvo a decir la secuencia de acorde Y está muy muy sencilla de tocar Intro otra vez Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Sol sostenido mayor otra vez Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok Ok, y ahí arranca ya lo que será la parte del verso Está muy muy sencilla la canción Y pues simplemente conste de estarlo practicando y practicando Ok, ya tenemos pues la secuencia de la introducción Igual cualquier duda, opinión, comentario Me la puedes ir dejando aquí en la caja de los comentarios Y pues con gusto puedo responder tu duda Ok, por eso no hay ningún problema Ok, bueno Comenzamos Parte del primer verso Mira, está sencillo Está sencillo el primer verso de la canción Pero sí tiene más unos cambios ahí Y por eso pues nos iríamos poco a poco Ok, comenzamos el primer verso de esta manera Arrancamos en un Sol sostenido mayor Luego pasamos a un Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok, en pocas palabras es la misma secuencia que la parte de la introducción Pero preferiré repetírtela Ok Tocamos hasta ahí Paramos y te digo lo que le sigue Ok, y comenzamos Primer verso de esta manera Y es la misma secuencia en la parte de la intro Ok, comenzamos Primer verso Sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok, hasta ahí nos quedamos Después de haber hecho el acorde De Re sostenido mayor 7 Ahora pasamos a un Do sostenido mayor Ok, de ahí tocamos un La sostenido menor Caemos al Re sostenido mayor 7 Y acabamos en un Sol sostenido mayor De ahí van a haber unos cambios más Pero pues ahorita los vemos Ok, van nuevamente Nos quedamos ahorita en el acorde de Re sostenido mayor 7 De ahí pasamos a un Do sostenido mayor Ok, luego un La sostenido menor Re sostenido mayor 7 Y acabamos en el acorde de Sol sostenido mayor Tocamos a parte de los que damos Y te digo el cambio de acorde y suena de esta manera Ok, va Do sostenido mayor La sostenido menor Re sostenido mayor 7 Y acabamos en Sol sostenido mayor Ok, ahí tenemos ya esa parte Va Después de haber hecho el acorde de Sol sostenido mayor Ahora se calla él Y hace unos cambios con la guitarra Para poder pasar ahora al segundo verso Va ¿Qué toca después de ir? Entonces damos en Sol sostenido mayor De aquí ahora tocamos el acorde de Re sostenido mayor 7 Pasamos a un Do sostenido mayor Y acabamos en un Re sostenido mayor 7 Y de ahí pasa al segundo verso Como te digo, mira Se escucha como que son muchos acordes Y como que es algo como que no se entiende muy bien Posiblemente piensas como que no estoy explicando bien Pero mira Estoy explicando bien Y recuerda que ahorita tocaremos todo el primer verso Para que puedas ver ya como nos quedó Y espero te suene exactamente igual que a mí Y pues recuerda que si no te suena me lo puedes saber escribir en la caja de los comentarios También recuerda que esta canción la grabaré con música y acordes Para que vayas a ver también aquel video Lo cual te voy a dar muchísimo ¿Por qué? Porque puedo ir siguiendo la canción Como yo voy tocando la guitarra Y te aparezco los acuerdos acá en mi lado derecho Ok Tocamos a partir de los que damos Y te digo el cambio de acorde Ok Y comenzamos de esta manera Sostenido mayor Re sostenido 7 Do sostenido mayor Re sostenido mayor 7 Y caemos al sol sostenido mayor nuevamente Mira Yo te digo los acordes Y pero también la canción va muy rápido Ok Por eso también se escucha como que son muchos cambios Como que va ¿Por qué? Porque sol sostenido mayor Re sostenido mayor 7 Do sostenido mayor Trara Trara Ok Va muy rápido Pero mira Tocamos toda la parte del primer verso Para que puedas ver como nos quedó Y espero te suene exactamente igual que a mí Y recuerda que si no entiendes o algo no entiendes muy bien Me lo puedes escribir Tomas aquí en la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder tu duda Que por eso hay ningún problema Pues simplemente házmelo saber Ok Tocamos todo el primer verso Para que puedas ver como nos quedó Y el primer verso suena de esta manera Va Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Sol sostenido mayor Re sostenido mayor 7 Do sostenido mayor Re sostenido mayor 7 Y Sol sostenido mayor Ok Mira Son muchísimos acordes Lo sé Pero pues recuerda que Hay que doy el primer verso Y pues recuerda que Cualquier de me lo puedes escribir En la caja de los comentarios Ok Y entonces el primer verso de la canción Pasamos ahora al segundo verso de la canción Y luego tocamos para Para que puedas ver como quedó Intro Primer verso Y segundo verso Ok O sea ya todo unido Ok Segundo verso Comenzamos de esta manera Y hacemos la misma Misma secuencia De la parte de la introducción Do des Ok Y ya tenemos pues Ya Toda la parte del Segundo verso Completa Ok Segundo verso Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor El La sostenido menor Y el Re sostenido mayor 7 Ok Hacemos la secuencia Esta Do des Igual que la parte de la intro Ok Ya tenemos pues Todo el segundo verso Completo Tocamos el segundo verso Para que pueda ver como suena Y suena de esta manera Va Sol sostenido mayor Do menor Re sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Igual Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok Y ahí arranca ya Lo que sería la parte del coro Ok Ya tenemos también el segundo verso Y como te digo Pues segundo verso Exactamente igual que la parte De la introducción Ok Entonces como lo prometí hace rato Tocamos para que puedas ver ya Como nos quedó Intro Primer verso Y segundo verso Ok O sea ya todo unido Para que puedas ver Como vamos consiguiendo la canción Poco a poco Ok Comenzamos desde la introducción Y pues toda la secuencia de acordes Te debe de sonar exactamente Exactamente de esta manera Ok Y comenzamos desde la intro Va Vámonos Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Y vamos otra vez Sol sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Ok Sol sostenido mayor Do do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 Do sostenido mayor La sostenido menor Re sostenido mayor 7 La sostenido mayor Re sostenido mayor 7 Do sostenido mayor Re sostenido mayor 7 Y Sol sostenido mayor Segundo verso, Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7 La sostenido mayor Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y Re sostenido mayor 7, ¿ok? Y pasamos a lo que será parte del cuerpo Ok, como pudiste ver Son muchísimos cambios, ¿ok? Yo simplemente también voy a dar Ok, pero estoy jugando carreras Pero pues así va la canción Y pues hay que estar rápidos, ¿ok? Hay que estar atentos Ya tenemos la parte de la intro Primer verso y segundo verso Ok, ya tenemos todo eso Posiblemente si siguen quedando dudas Me lo puedes escribir en los comentarios Pero también recuerda Vete aquel video también, ¿ok? Vete aquel video para que puedas ver ya Como quedó toda la secuencia Y lo puedas estar repitiendo y repitiendo Y repitiendo Cuantas veces quieras Para que tengas toda la canción bien hecha, ¿ok? ¿Por qué? Porque si me sigo clavando aquí Pues nada más va a ser este video eterno Ok, pero pues bueno, igual Puedes ir a pasar también A aquel video Que te iba a dar muchísimo Ok, ya tenemos todo Va, pasamos ahora a lo que sería La parte del coro La cual está muy muy sencilla de tocar Y el coro Pues ya tenemos parte del primer verso Y segundo verso Pues la parte del coro Pues ya sería fácil de tocar Ok, va Parte del coro Te digo la secuencia Paramos y luego te digo Lo que le sigue, ¿ok? Parte del coro Comenzamos en el acorde Sol sostenido mayor Luego hacemos un Do menor Ok, luego un Do sostenido mayor Un La sostenido menor Y luego un Re sostenido mayor Siete Ok, hacemos la misma secuencia De la parte de la introducción Solamente una vez Y ya tenemos pues la mitad del coro De ahí Hay otro cambio más Pero pues ese ahorita lo vemos Ok, parte del coro Suena de esta manera Y es la misma secuencia De la parte de la intro Pues solamente una vez Ok, parte del coro Suena así Sol sostenido mayor Estamos en el coro Do menor Do sostenido mayor La sostenido mayor Y Re sostenido mayor Siete Ok, hasta ahí nos quedamos Después de haber hecho esta secuencia Ahora pasamos al acorde De Do sostenido mayor Luego un Sol sostenido mayor Ok Y aquí hacemos el acorde De La sostenido mayor Ok, La sostenido mayor Y acabamos en el acorde De Re sostenido mayor siete Ok, aquí es un ligero cambio Ok, lo vuelvo a explicar Nos quedamos hace rato En el acorde de Re sostenido mayor siete Ahora pasamos a un Do sostenido mayor Ok Y luego un Sol sostenido mayor Un La sostenido mayor Y acabamos en el acorde De Re sostenido mayor siete Ok Y pues ya teníamos Pues toda la canción completa Ok, todos vamos a partir Nos quedamos Y te digo el cambio de acorde Y suena de esta manera Ok, va Do sostenido mayor Sol sostenido mayor La sostenido mayor La sostenido mayor Y Re sostenido mayor siete Y pasa al intermedio De la canción Ok Intermedio pues como la parte De la introducción Y pues también tienes Todo el intermedio De esta canción Completado Ok Como te digo La canción es sencilla de tocar La parte del coro Pues es muy muy sencilla Ok, es más difícil Tocar la parte del verso Que la parte del coro Ok, pues que hay siempre Que hay siempre En todas las canciones Es el revés El voy a decir Tocar la parte del coro Que la parte del verso Pero pues bueno Igual esta canción Pues así es Toco todo el coro completo Para que pueda ver Como nos queda Y espero que sea exactamente Igual que a mí Y te digo Todo el cambio de acorde Ok, comenzamos Sol sostenido mayor Todo el coro completo Do menor Do sostenido mayor La sostenido menor Y re sostenido mayor Siete Do sostenido mayor Sol sostenido mayor La sostenido mayor Y acabamos en Re sostenido mayor Siete Y sol sostenido mayor Y el intermedio es como La parte de la introducción Ok Y pues ya tenemos Esta canción completa Esta canción acaba En el acorde Sol sostenido mayor Ok Y ya tienes tu canción Completamente terminada Recuerda que esta canción Pues solamente la miramos Hasta la mitad Pero pues ahí Vuelve a pasar la parte del verso Y el verso Es como lo que ya sabemos tocar Parte del coro Pues también como lo que ya sabemos tocar Ok Pues ya está muy sencilla la canción Intermedio Igual que la parte de la introducción Ok Pues ya tenemos esta Como terminada Pues si Está un poco confusa ¿Por qué? Por la cuestión de los versos Ok Parte del coro Pues ya están comidos Pero los versos Ahí están más o menos pesados Pero pues igual Cualquier duda Si lo que se me lo puedes dejar Aquí en la caja de los comentarios Y posiblemente Habrá quien piense Que como que voy muy rápido Ok Pero pues no No voy muy rápido Lo que pasa es que Así va la canción Ok Que este señor Cambia de coro De rápido ¿Por qué? Porque si digo el cambio De acorde lento Pues no la vas a agarrar El ritmo Ok Si me voy yendo lento No la vas a agarrar El tempo Ok No la vas a agarrar El ritmo Y pues el chiste Es que lo vayas viendo Como a lo que de verdad Te estás enfrentando Ok Lo cual va rápido La canción Y pues hay que estar Y pues hay que estar atentos Rápidamente Así contigo estoy Ok Hay que estar rápidos Solamente pues hay que estar rápidos Y ya Ok Esta canción Como te dije Solo has tenido mayor Y ya tienes tu canción Completamente terminada Ok Y pues bueno Por mi parte Ha sido todo Espero este video Te haya gustado Te haya sido útil Me ha entendido muy bien En caso de que si me lo puedes Dejar aquí en la caja De los comentarios Y con gusto Puedo responder tu duda Ok También no olvides apoyarme Con un like Suscríbete para más Y picarle a la campanita ¿Para qué? Pues para que Para que cada día Que vaya subiendo yo Día con día Te esté notificando YouTube Y puedas venir a verlo Con más facilidad Ok Aquí abajo Está poniendo mi Instagram Para el que vaya a seguirme También por allá Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos mañana Con un próximo tutorial Cualquier duda Opinión o comentario Dejame en los comentarios Y con gusto Respondo tu duda Saludos